Vamos, 4 vs 4, a ver si mejoramos nuestra racha de pérdidas Mmm, el mapa más duro que hay ¿Por qué duro este mapa? Netamente por dos cosas Mmm, ¿qué haces mío? Ah, no, salía por acá No tienes suficientes minerales Digamos que es un adelanto rápido La base de tus aliados está asediada No, tus aliados están batallando No tienes suficientes minerales Tus aliados están batallando La base de tus aliados está asediada Listo eso No tienes suficientes minerales. Está listo eso, lo vamos a colocar en un procesador de portal, para poder desbloquear las decisiones minerales, colocamos roguilón, y como minerales, la base de tus aliados está asediata, no tienes suficientes minerales, tus aliados están batallando, como pienso Tierra en América. La base de tus aliados está asediata. Perdieron. 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 No, perdieron. vamos a hacer una delicia hermética vamos a hacer una delicia hermética vamos a hacer una sola tus aliados están batallando la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados está asediada tus aliados están batallando la base de tus aliados está asediada esto es lo que pasa con mis comunes a mi tierra la base de tus aliados está asediada siempre tienes que aterrar, siempre no te hagas el lazo no te hagas el lazo siempre tienes que cerrar si nos gusta o no la base de tus aliados está asediada la base de tus aliados está asediada y aquí viene mi tropa la base de tus aliados está asediada nunca tienes que atacar si no tienes un ejército de apoyo nunca tienes que avanzar sin tener tropa aérea o te veste para apoyarte eso es táctica básica de tanta tan básica que estar más viejos y más novos aquí es lo normal que es hacer la base de tus aliados está asediada tus aliados están batallando aquí estoy mejor ha finalizado tus aliados están batallando estos aliados están batallando estos aliados están aptos hay un gran ambiente queство sire y es un gran ambiente hailYAN Potencia Máxima Asfixiará Andakur Gerard Procesado Vamos a retemplar y oscuro La base de tus aliados está asediada De la Sombra Sur Sistemas al máximo Voy a sacar un par de soldados La base de tus aliados está asediada Requieres más gas vespeno Requieres más gas vespeno Mejora finalizada Núcleo prismático en línea Más de los ángeles ¿Puedo? ¡Más de las patas! Luz Trenar Encuentra Trenar Encuentra No Encuentra Trenar Mejora finalizada, tus aliados, la base de tus aliados está asediada. Núcleo prismático ahí. Campo de minerales agotado. Aquí estoy, entre las sombras. Campo de minerales agotado. Andakur, Gerard. Potencia máxima. Procesado. Cargando leyes de vacío. Así será. Kass, Ay, canaliza la luz de Ayur. Ikkudar, Anak, Benavak, Kudar. La base de tus aliados está asediada. Aquí estoy, entre las sombras. Andakur, Gerard. Procesado. Comenzando a aniquilación. Ikkudar, Anai. Deben ir contra mi acto. Sistemas al máximo. Así será. Mejora finalizada. Kass, Arashar. Geto. Calen. Ya no. Seguro. es lo más alejado para que quede atascinado usa mi voz, ahí está me acompañando yo no necesito ir a la baja ni nada más tus aliados están acompañando tus aliados están papiando tus aliados están bajo Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Toccas, la verde sonrisa Asistinos sonrisa Lávamos Hacemos La verde sonrisa Coloradamente la belleza No tenía nada, nada, no tenía ni una defensa, nada Cagón La base de tus aliados está... Tus aliados están parados Ahí estoy entre las sombras Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Veracu Campo de Mineral La base de tus aliados están batallando La base de tus aliados está asediada Tus aliados están... La base de tus aliados está asediada Los hueones no tenían ni tropas, hueón Están atacando nuestro pilón Requieres paz Tus ondas están siendo atacadas La base de tus aliados está asediada No tiene una hueada, hueón Tus aliados están batallando Es el video La base de tus aliados está asediada Buena Francesca La base de tus aliados está asediada El gapo de minerales Campo de Minerales Por aqui La base de tus aliados está asediada Es el video Elأto Lo線 La base de tus aliados está asediada La base de tus aliados está asediada La base está asediada Torres La base de tus aliados está asediada. La base de tus aliados está asediada. Campo de minerales agotado. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están batallando. La base de tus aliados está asediada. La base de tus aliados está asediada. Aquí estoy entre las sombras Aquí estoy entre las sombras La base está siendo atacada Deja que el destino abra su Deja que el destino abra su Aquí estoy Aquí estoy Entre las sombras La vivanza es una estrada Por sala Campo de minerales agotado La victoria está a nuestro alcance El lado es el campo Campo de minerales agotado La base de tus aliados Estaba asediada Por la gloria Por la gloria Deja que el destino Confirmado La base de tus aliados Aquí estoy Entre las sombras Aquí estoy Entre las sombras Aquí estoy Entre las sombras El ser La arrasó Mira 105 5 5 5 6 5 6 5 6 6 5 6 7 8 10 10 ¿Qué? 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 ¿No lo ves? Debes construir pilones aquí. Debes construir pilones. Debes colocarlo sobre un laser de gas, me espero. Debes construir pilones. Debes construir pilones. ¡Suscríbete al canal! 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 Tus aliados están batallando Nos enfrentamos al enemigo Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Quienes puto Requieres más gas de espeno La batalla está cerca Tus aliados están batallando El cristal es fácil La base de tus aliados está asediada La base de tus aliados está asediada Los aliados están batallando Tres aliados están batallando Tres aliados están batallando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mejora finalizada ¿No requieres más más de espeno? ¡Suscríbete al canal! 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 Campo de minerales agotado Nos enfrentamos al enemigo Pensando a aniquilación Los amigos están apagando Andakur Gerard Un amplio prismático de línea Pensando a aniquilación Así será Tus amigas están apagando El ser de gas vespero ha rotado Actual Se fue uno El enemigo se confió mucho ¿Ya? ¿Ya? Se fue uno El enemigo se fue uno El enemigo se fue uno El enemigo se fue uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tienes suficientes minerales. Gracias por ver el video. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Sí, sí. No tienes suficientes minerales. 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 No, 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 no. Investigación finalizada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí estoy entre las sombras. 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 Sabia decisión. Tus aliados están batallando. Campo de minerales agotado. Aquí estoy entre las sombras. 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 Campo de minerales agotado. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. No tengo el palpadeo. No tengo palpadeo. Si pudieran resistirme a los principios. En las sombras. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando. Soy la voz del Eclips. Gloria a los Daelaan. Gloria a los Daelaan. Investigación finalizada. Tus aliados están batallando. Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Campo de minerales agotado Aquí tus aliados están batallando Te serviré por ahora Verá con los sucios Tus aliados están batallando Sabia decisión Intrigante El lado es el Investigación Campo de minerales De las sombras Aquí estoy Tus aliados están batallando Avanza Aquí estoy De las sombras Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Y aquí está Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Aquí estoy Aquí estoy Entre las sombras Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Tus aliados están batallando Las sombras Las sombras Las sombras Las sombras Campo de minerales agotado Las sombras Las sombras Investigación finalizada Del arco Intrigante Aquí estoy Entre las sombras Que el enemigo conozca Nuestro Campo de minerales Agotado Víndulas Campo de minerales Agotado Campo de minerales Tus aliados están batallando De las sombras Los aliados están batallando Los aliados están batallando Tus aliados Tus aliados Tus aliados Buena partida Buena partida Buena partida Buena partida Cambio de punto de división Mas 15 Uuuuuh Volver a jugar Vamos 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 ¡Vamos! 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 Chado se retiró del tiro. El 10 de nosotros que se fue, el 2 no estuvo nada. Chado fue el primero, no sé si lo mataron o se mató solo. No sé si qué. El 2 no es solo el 1. Yo era el último, así que si lo mató. Porque lo lo pareció mejor que yo. Pero, sí, sí, está bueno. Ya, vamos a ver. Uh, hay no ser el campo enemigo. ¡No! Los tierran dos plotos ya. Hay que cerrar nomás. Si cerramos bien no hay problema, si cerramos bien no hay problema. Lo hicimos recién, se puede hacer de nuevo. Nah, la última, la última. No. Hay un problema. El 1. El 0. El 1. El 1. El 1. El 1. Debes colocarlo sobre un geyser de gas vestido. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. ¿Un carajo? ¡Esto bien! ¿Hay una voz? ¡Nada! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Esto bien! ¡No tienes suficientes minerales! ¡Esto bien! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La hora del juicio La base de tus aliados está asediada Tus aliados están batallando No tienes suficientes minerales Campo de minerales agotado Campo de minerales agotado Avanzamos sin advertir Vamos de nuevo 29 victorias, 39 rotas Tampoco de minerales agotado ¡Gracias! Ya, aleatorio, aleatorio, ser, proto, terra, proto, proto, aleatorio, terra, eh, ser, proto. Buenas peleas. ¿Están cumpliendo? ¡Uh! ¡Están cumpliendo! ¡Ah! ¡Aquí me va a parecer loco! ¡Aquí me va a parecer loco! ¿Qué fue? ¡No te besas a decir que te queréis! ¡No te besas a decir que te queréis! ¡No te besas! 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 vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar en el suelo vamos a entrar el tubo vamos a entrar el tubo vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar vamos a entrar Vamos creando más tropas. Mejor dicho, más sondas recientemente de las piscinas. Una base que ya no tenemos más tanta. No tienes suficientes minerales. Ya, el enemigo está ahí, está ahí. No está cerrando el paso el enemigo, ¿cacharon o no? El enemigo sabe dónde estamos y sabe lo que tenemos que hacer. Y si no me dio, podría haber un pilón acá. No, no. 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 Los amigados me están acompañando. Los amigados me están apoyando. 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 Por el honor, mejor afirma. La base de tus aliados está asediada. Tus aliados están fallando. Deportación exitosa. Campo de minerales agotado. Tranquilo. Tus aliados están fallando. En la sangre de la justicia, acecho entre las estrellas. Por el honor, obedeceré. Deportación exitosa. Campo de minerales agotado. En la sangre. Tus aliados están fallando. Tus aliados están fallando. Deportación exitosa. Campo de minerales agotado. Los hielos esperan. No. Los hielos esperan. Vamos a subir el rango. Ya, dejamos una parada hasta aquí diría, espero que le haya gustado la pelea. ¡Gracias por ver el video!